Bueno, pues estamos con fiestas y fiestas, que es lo que toca. Hay que divertirse este verano, hay que ir de pueblo en pueblo. Tenemos a Torrecilla de la Orden. Pedro, muchísimas gracias por haberse acercado aquí. Gracias a vosotros. Ha venido muy bien acompañado, porque ha venido acompañado del galán. Muy buenas, Pablo. Buenas. Pablo Mediero y las dos reinas. Tenemos a Raquel Martín y a Lucía Paredes. Muchas gracias. Hola. Y tenemos a Concejal de Festejos. Tenemos a Álvaro García. Muy buenas, Álvaro. Bueno, Pedro, primero, antes de entrar, cuéntame de tiempo. ¿Cómo se ha andado este año para las fiestas? ¿Entre elecciones y tal? ¿O no ha habido problema? Bueno, no. No hemos tenido mucho problema. La verdad que lo único que teníamos preparado de antes de las elecciones era el tema de las orquestas y de las macrodiscotecas. Y el resto, bueno, pues ha sido, como sabe la gente, los toros les tenemos a cambio del Prado del Ayuntamiento, con lo cual es un tema que teníamos resuelto. Y el empresario tabrino es el de los últimos años, con lo cual, bueno, tampoco... Y luego, gracias al nuevo equipo también, que viene con mucho ímpetu, pues las nuevas actividades ya las tenían en mente. Bueno, vamos a preguntarle a la Concejal de Festejos. ¿Qué has buscado nuevo? Así, este año, que decías, voy a sorprender a la gente, porque, bueno, luego hablaremos un poco de los toros, de cómo se eligen, pero así, como novedad, ¿qué has buscado? Pues, sobre todo, hemos buscado una actividad que es la Holy Run, que es una novedad aquí en el pueblo. El Chupinazo, que hace años que nos hacía, y yo creo que va a estar muy bien y bastante divertido. Y hemos traído un DJ de Madrid, que es bastante famoso allí, y es un espectáculo que fusiona la equitación con el flamenco, que gusta bastante allí, en el pueblo. Oye, se te acercan los chavales y te dicen, oye, como la vida trae a este o a este, que este es mejor que el otro, ¿no te va a dar algo...? Sí, sobre todo, sí, sí, sobre todo, me piden bastantes, pues, como vidas, un DJ así un poco más famoso, pues, esas, pero bueno. Pedro, vamos a ir haciendo todos un repaso de lo que son las fiestas, porque hoy mismo tenemos una presentación, la presentación de cartel taurinos en Ginés. La gente sabe que vosotros los toros dan por el prado, pero ¿quién elige los toros? ¿Vais vosotros o reunís y vais a elegirles...? No, vamos al ayuntamiento asesorándonos con el ganadero, con los ganaderos, porque, bueno, aparte de Pepe Robles, que es el ganadero que tiene el prado del pueblo, los toros realmente les cogemos en una ganadería de Salamanca, que ya llevamos unos años, aunque este año también hemos cogido tres toros aquí, en Nueva Villa, donde Luis Miguel, que desciende de Torrecilla, como de los chulas, y este año hemos cogido cinco toros en Salamanca y tres aquí, en Nueva Villa. Y los toros, bueno, pues entre nosotros, el ganadero, y dejándonos ayudar un poco por los ganaderos de donde les escogemos. Bueno, hay que decir que hoy también se abre la exposición de fotografías antiguas, y entramos ya en el domingo, día 18, que es cuando empezamos a entrar ya más un poco en fiestas. Entonces, arrancamos con un poco de deporte, cuarto día del deporte de Torrecilla, con un aquagin, explicarme, ponéis toboganes, concejal, ponéis toboganes, ¿cómo es el aquagin? Pues es en la piscina y hay una profesora que da unas clases de aquagin y de bailes, y bien, bastante, va, se anima a la gente y cada vez va más gente ahí. Pedro, ¿la te fijas del tiempo? Esperemos. Los dos últimos años nos ha hecho regulín, pero yo me he fijado que este año va a hacer mejor temperatura que el año pasado, que hizo bastante frío. Bueno, tenemos a la una, el vermú flamenco, en el bar Pablo. Los asistentes podrán degustar los jamones que se cortarán en directo. ¿Has tenido cortadores de jamón? No, eso es una actividad del bar. Nosotros la ponemos en el ayuntamiento, en el programa, igual que el otro bar que tenemos ahora, que es el de las piscinas, que también monta una caseta en la plaza, y las actividades que realizan los dos las ponemos en el programa. Pero es una actividad que, digamos, que financia los bares. En este caso, el bar de Pablo. Luego a las seis tenemos la actuación flamenca, en el bar de Pablo. Y luego a las nueve y media, paella para todos los asistentes, en colaboración con el ayuntamiento. Sí, este año va Valentín, de aquí de Medina, a realizarla. Antes tenemos la Holly, la Holly Ram, a las siete de la tarde, que es una de las novedades de las fiestas. Se ha apuntado, pues creo que van 150 personas apuntadas. Y, bueno, pues una carrera que vamos a hacer desde el frontón hasta los toriles de la plaza de toros. Y allí, pues nada, a tirarse pintura. Bueno, hay que decir que lo de la Holly, para el que no lo conozca, son esos polvos tan maravillosos que sale la gente cuando acaba la carrera. Y que pone que se quita de la camiseta, pero que no se quita. Es tan fácil que no lo vamos. Luego, bueno, eso es lo que tenemos el domingo. Y ya nos iríamos a el... Bueno, tenemos discommovida, hay que decir. Tenemos después de la paella una discommovida, los peloros... No, no es discommovida. Sí, tenemos luego una discommovida en el bar de Pablo, a continuación, cuando acabe la paella. El martes día 20 tenemos una exhibición de Jotas, a las siete de la tarde, del grupo La Cañada, de Fresno el Viejo. Sí, donde va nuestro amigo Luis Miguel Muñumer. Está también en Baila Jotas, también. También, también. Bueno, bueno, se lo preguntaré que le tengo mañana. Se lo preguntaré que le tengo mañana. Y el miércoles 21, de 12 a 2 y de 5 a 7 ya está el Parque Infantil en la Plaza Mayor, donde podrán disfrutar todos los niños. Luego, a la una, tradicional sorteo de burladeros. Explicarnos un poco lo del tradicional sorteo de burladeros. Bueno, pues es una cosa bastante de Torrecilla. Es decir, antiguamente, como en todos los pueblos, se ponían los trillos. Pues en Torrecilla se ha seguido manteniendo la tradición y todavía se siguen manteniendo, a día de hoy, el año pasado, creo que se pusieron 10 trillos. Cada vez hay menos también, también es cierto, pero sí, entonces se hacen los toriles y al que se van sorteando los diferentes sitios, porque hay sol y sombra. Y bueno, pues luego nada, luego tienen dos días para poner el burladero. ¿Pero que se sortean? ¿A las peñas? Sí, sí. Las peñas, o si hay un grupo de gente que tiene un trillo y le quiere poner, pues también. Se apunta con un nombre, se sortía y se pone. Bueno, hay que decir que algún susto hemos tenido con los toros, con lo cual en la plaza… Con los bueyes. Con los bueyes, más que con los toros. Es uno de los pocos pueblos que hay que tener más miedo a los bueyes que a los toros, porque son las que lo han liado. Bueno, luego tenemos el encierro ecológico a las ocho y media. ¿Quién realiza el encierro ecológico? ¿Los carretones o lo realiza el encierro? No, lo tenemos contratado con Raúl Nieto, que es el empresario Taurino, y dentro del contrato va el encierro ecológico. El encierro ecológico y este año, otra de las novedades que tenemos es que va a haber un encierro con bueyes pequeños, para los niños, por el recorrido del encierro tradicional. Y, bueno, yo creo que va a estar bastante animado. Los niños ya están todos con la mosca detrás de la oreja, que es eso de los bueyes, que si va a ser de verdad, que si no, pues sí, sí, va a ser de verdad. Oye, ¿qué os parece lo del encierro bueyes? A ver, contadme un poco. A mí me parece bastante bien fomentar la actividad de los niños pequeños. Bueno, yo no sé si niños pequeños delante de un buey… A ver, no sé si niños pequeños delante de un buey. Raquel, Lucía, contadme un poco. Cuando habéis visto lo de los bueyes, ¿alguna estaurina? Bueno, somos las dos taurinas, pero… ¿Pero taurinas de barrera? Yo detrás de la barrera. Sí, yo igual. Bueno, el jueves 22 ya es el día de la fiesta, propiamente dicho. Entramos a las 12 menos cuarto con… Bueno, perdona, se me olvidaba algo, la fiesta de los 80. Fiesta de los 80, el miércoles 21. La actuación, dos de picas en la caseta que el bar de las piscinas tendrá en la Plaza Mayor, invitando a los chupitos, aquellos que cuidan disfrazados. Disfrazados. Yo no sé si esto… ¿A vosotros os gusta disfrazaros? Bueno, cada vez menos. La verdad que van más disfrazados ese día los que son de los 80 que los jóvenes. Sí, sí. Sí, es otra de las actividades que realiza uno de los bares, que en este caso es el otro, el bar de las piscinas, y que lo hace en la Plaza, sí. Ya lleva dos o tres años trayendo al mismo grupo, que es dos de picas, que la verdad que son muy buenos y animan mucho. Luego, bueno, decíamos el jueves 22, el izado de banderas, correspondiente a las peñas del ayuntamiento, concurso de tortillas de patata, todos los que se han participado deben acudir al ayuntamiento. Yo siempre he dicho una cosa, con el concurso de patatas yo veo mucha gente… ¿Quién nombra el dejurado de patatas, de tortilla patata? ¿Quién decide cuando una tortilla patata es mejor que otra? Bueno, hay cinco personas, de allí del pueblo, evidentemente, como las tortillas se van dejando y nadie ve de quién son, pues luego son ellos los que dictaminan cuál es la mejor. Y puedo decir que están buenas, porque es que luego las damos a probar al resto de la gente y suelen durar entre dos y tres minutos. Bueno, esto es una doble actividad. Primero concurso de tortillas de patata y luego de sustención pública de tortilla de patata. No, pero tengo yo que entrevistar a alguien de tortilla de patata, que me explique cuál es buena y cuál es mala, o cómo se decide eso. Ahora un anchopinazo, el inicio de las fiestas, a continuación sesión del DJ Diode de Madrid. ¿Este es el que es bueno? ¿Es tan bueno? Sí, la verdad es que es bastante bueno, porque pincha o pone sesiones en dos discotecas bastante grandes de Valladolid, este de Valladolid, perdón, de Madrid, y la verdad es que va a gustar mucho. Yo creo que va a gustar bastante. A las siete y media, concentración de peñas, con el frontón a continuación del file de peñas, amenizado con la charanga de San Roque. ¿También evaluáis a las charangas? ¿Esta es buena? ¿Esta es mala? ¿Esta es mejor? Nosotros tenemos el refrán de que más vale lo malo conocido con lo bueno por conocer. La charanga de San Roque lleva muchos años con nosotros y la verdad es que estamos encantados con ella. Así que es que ya llevan por lo menos cinco o seis años en Torrecilla, haciendo prácticamente todas las sesiones que hay de charanga y estamos encantados con ellos. Y a las nueve de la noche, saluda con él la proclamación de las reinas y el galán. Este año estás bien acompañado. Un galán y dos reinas. Bueno, la suerte que llevo. Y luego hay que decir una cosa, porque el pregón de la fiesta correrá a cargo de la peña a Rejuntaus. Hay que decir una cosa, porque los pregones se han torrecido al orden y lo dan las peñas. Sí. En los últimos doce años o trece, exceptuando un año que lo dio el coro de la iglesia de Torrecilla, el resto sí. Vamos turnando peñas y cada vez debato con la una. Y cuando llegues al final, vuelta en principio. Bueno, todavía nos faltan, ¿eh? Sí. Sí, sí. Y cuando llegues al problema ya veremos. Ya veremos. Sí, volvemos para atrás. Hay que decir que después, luego a las doce de la noche, doce menos un minuto, no sé por qué he puesto 23.59, doce menos un minuto, macro disco, mandala. Al finalizar, juego de beer pong. A ver, explícame lo del beer pong. El responsable es alguien. Bueno, pues el beer pong es una actividad que se va a hacer en la pena el fustazo y trata de meter una pelota de ping pong en unos vasos que tienen cerveza o calimocho, depende. Y el que antes acabe con los vasos de los compañeros de enfrente, gana. Y habrá unas cinco o seis rondas al llegar a la final en la que habrá una sorpresita. Eso no se puede decir, porque si no... Si no se pierde, si no se pierde la sorpresa. A ver, reinas, contadme la macro disco, mandala. A ver, evaluadme. Son buenos, malos, regulares, la habéis oído. Sí. A mí me gusta. ¿Ya la has oído? Sí. Es que ya he ido alguna vez a Torrecilla y a pueblos de alrededor y a México me ha gustado. O sea, que por mí bien. O sea, ¿a qué nota le ponemos? Un... Un día. Qué generosos sois. Viernes 23. ¿Tu peña me suena? Pedro, explícame lo de tu peña me suena. Bueno, pues esto surgió una idea hace tres años. Pues igual que tu cara me suena, pues tu peña me suena. Entonces apuntan gente de las diferentes peñas, que interpretan la canción que quieren. Y la verdad que es un rato de mucha risa y de diversión, sí. La verdad que el año pasado se apuntaron 11 peñas y pues he pasado un rato muy ameno porque te ríes mucho, la verdad. Pablo, explícame, cuéntame. ¿Tú vas a participar o alguna opinión? Yo no. No eres de los que se te hagan que cantar. Bueno, ¿pero te han gustado las últimas ediciones? Si risas te echas. Pero no puedo cantar. Hombre, por lo menos es diferente, es diferente. Luego, después a continuación, vermú flamenco ofrecido por la peña Los Arras Juntados, Bacanal y Capé. ¿Se van juntando las peñas para este tipo? Esta actividad también llevan ya tres años, creo, haciéndola. Se juntan dos, tres peñas y organizan un vermú flamenco para todo el mundo que quiera pasarse por allí. Después de... Es en el mismo sitio de Tu Peña, me suena, en el salón. Y bueno, pues como su propio nombre dice, tomamos el vermú todos juntos y un rato muy bonito. Luego ya empezamos con los toros, siete y media de la tarde, primer encierro tradicional por las calles del pueblo, para seguir después a las doce de la noche con una exhibición de cortes con los mejores cortadores del momento. Es exhibición, no es concurso. No, es exhibición, sí. Para que la gente vea... Bueno, pues... Lo organiza también la empresa de orina. Sí, lo organiza Raúl Nieto, Equino Tauro, que se llama exactamente la empresa. Y al finalizar los toros, sopas de ajo en la peña, sin sentido. Y nos vamos al sábado 24. A las tres de la mañana, que casi estamos hablando del viernes, porque sería a las tres de la mañana, la charanga San Roque, desde la peña sin sentido, esta charanga hará paradas en las peñas Diki Diki y Jaleo. Y al finalizar, sesión de DJ Diodé en el frontón. A ver, si me aclaro yo. Si estáis a las doce, luego a las tres de la mañana la charanga, ¿es un día preparado para no dormir, el viernes? Sí. A ver, es que a nosotros, en general, nos gustan mucho las charangas, entonces ya estamos acostumbrados a no dormir esos días. Bueno, porque claro, estoy viendo, porque luego a las doce y media, bueno, tendréis que descansar un rato, a las doce y media, segundo encierro tradicional, ¿cuántos toros sueltáis en cada encierro? Pues en el primero van tres toros y en el segundo van otros tres. Y en el último del domingo van dos. El segundo encierro tradicional, le hemos dicho a las doce y media, a las siete de la tarde suelta de tres toros en la plaza de toros, para... Para quien quiera. Para quien quiera. Para los valientes. Y a las once de la noche, dos toros del cajón de la ganadería, Carida Cobaleda, salida desde el astial. Y luego a las doce y media, macrodisco Royal. ¡Hala! Decirme, ¿esta es buena o mala también? Yo esta no la conozco. Ha ido más años a Terrecilla y es la que va siempre el sábado y... Sabéis que me gustan las discobidas, o sea que... Y luego ya pasamos al domingo. El domingo, bueno, el domingo. Domingo por decirlo así, porque lo ha puesto, pero realmente estamos hablando el sábado ya a las cinco de la mañana de madrugada, la primera día en a cargo de la charanga San Roque, con la salida desde la iglesia, para acabar con café y pastas. Y luego a las doce y cuarto, la Santa Misa de la Patrona, procesión en una San Ginés, y a partir de la una, el Bermud en los bares de la localidad. Y a las siete, Toros al inicio, fusión de doma y baile. Explicadme, concejal, este espectáculo que entre doma y baile. Pues es un espectáculo que trata de juntar estas dos vertientes. Yo creo que es una cosa muy nueva y es un espectáculo muy bonito, porque juntas a las aficiones que son los caballos con el flamenco, que van de la mano. Y yo creo que les va a gustar porque es muy bonito, es un espectáculo bastante... muy bonito. Bueno, hay que decir que es muy visual, es tremendamente visual ver el baile flamenco con los movimientos de un caballo con una preparación en una doma tremenda, y es un tema muy visual. A continuación hay que decir que tenemos la suelta de dos novillos. Y luego a las ocho y cuarto pasa calle de disfraces, amenizado por la charanga Los Duendes. Habrá premios para los grupos individual infantil, que se tienen que inscribir. Y luego a las doce de la noche hay que irán baile amenizado por la orquesta Azabache. En el descanso, caipiriña en la peña, tales estrambóticas. Explicadme esto de las peñas, cómo lo van haciendo, se van repartiendo los eventos, os ponéis de acuerdo con ellos antes del programa... Antes del programa... Las juntáis y decís vosotros qué queréis hacer... Bueno, primer fin de semana de julio más o menos, solemos tener una reunión con las peñas. Y entonces las que quieren colaborar, como esta peña de los tales estrambóticas, o los insentidos, o las que venían en las dianas, o los perolos el día de la paella, pues lo hacen voluntariamente, nos ayudan, nos echan una mano, y aparte ayuda a que las fiestas sean mucho más amenas y mucho más alegres, porque la verdad que no tenemos descanso. En el descanso de la verbena o de la macrodiscoteca hay una actividad, que ya la gente, según es el descanso, se va, luego vuelve, y la verdad que estamos muy agradecidos a las peñas que participan. Nos gustaría que se fuera renovando el tema de las participaciones, porque llevamos unos años que prácticamente son las mismas, y entonces en Torrecilla habrá 36, 38 peñas. Nos gustaría que también hubiera otras peñas que dieran el paso y nos echaran una mano, porque al final la gente también se cansará, y yo creo que es una cosa que está muy bien, y que la gente se mueve de un lado a otro, dependiendo de lo que pongan en el programa. ¿Cuánta gente os gusteis en fiestas? Pues andaremos por los 1.700, 1.800. O sea que... De 250 y tantos en padrona, o sea, 1.800... Hay diferencias, sí. No, no, y el número de peñas. Claro, claro, ya te digo, somos 38. 38 peñas en una localidad de, en principio, tiene 250 personas, más o menos. Opasa de Torrecilla es un pueblo que, desde junio hasta septiembre, la fisonomía del pueblo cambia muchísimo. La piscina le dio mucha vida. En julio ya habéis un montón de niños por el pueblo, de gente que la acompaña, evidentemente, a los niños, y luego ya el mes de agosto, pues toda la gente que, por desgracia, se fue cuando no había trabajo, pues vuelve al pueblo y se está... ese mes de agosto seguro, y ya te digo, hay gente que se queda incluso algo de septiembre. El problema es que no se quedan el resto del año. Bueno, hay que decir que ese mismo día, a las 5 de la mañana, la segunda día en a cargo de la characa San Roque, volvemos a lo que es el encierro campero. A las 10 de la mañana encierro campero... ¿Cuántos novillos sacáis para el campero? Nuevamente dos. Dos novillos. Sí. La pregunta es, ¿entran? Tenemos un porcentaje del 50%, o más o menos. Y luego tenemos el concierto de Miriam Ferreruela, de flamenco, en el bar de Pablo. Acabamos ya a las 7 y media, tenemos un encierro tradicional desde el Astial, que es urbano. Sí. Y acabaríamos a las 11 de la noche con la verbena taurina, a beneficio de nuestra iglesia, Santa María del Castillo. ¿Qué tal está la iglesia? La iglesia está mal. La iglesia está mal, ya lo sabes que lo hemos hablado en alguna ocasión. Estuvo patrimonio viéndolo, hicieron el informe, tiene daños estructurales importantes, y es una de las cosas que tenemos que acometer en el próximo año. Es cierto que ahora está habiendo cambios en la Junta, pero en cuanto esté un poco asentada la cosa, es una de las cosas que tenemos que asumir, porque la torre tiene grietas importantes, un retablo, el retablo que tenemos, que yo creo que es, no es porque yo sea el alcalde, pero creo que es el retablo más bonito de la comarca, los laterales tienen salientes que están poniendo en peligro el retablo, y luego, pues, la zona del coro, pues, no está en buenas condiciones. Estuvieron tanto los arquitectos de patrimonio como arquitectos que llevamos nosotros, y los que lo dijeron, lo dijeron los cuatro que estuvieron, que es una obra que hay que acometer, y que es una obra, claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues, las diferentes administraciones, nos tenemos que poner manos a la obra, y el arzobispado, pues, también. Bueno, vamos a volver un poco a la fiesta. Pablo, ¿cuál es tu peña? Jaleo. Jaleo. ¿Cuántos sois en Jaleo? Seremos unos 17 o así, más o menos. 17. ¿Cuántos sois del pueblo habitualmente? Cuatro. Cuatro. Cuéntame, ¿sois taurinos? Sí, tenemos bastante afición. Bastante afición. Bueno, cuéntame un poco los encierros. Uno de las ventajas que tiene el ayuntamiento es que coge los toros gratis por lo que se llama el Prado. Pero todos los problemas que tiene es que menudo toros coge. Sí, bueno, cada uno ya sabe lo que se arriesga al salir a la calle. Explícame, cuéntame lo de las discomovidas. ¿Qué te parece en este año? No, me parece genial todo. Digo, pero del nombre de las discomovidas. ¿No le habéis soplado al alcalde? Estírate este año y tráeme a no sé qué discomovida o algo. Sí, me soplan muchos. Bueno, Raquel, Lucía, bueno, yo creo que es un honor ser reina. Estos queríais ser desde pequeñas entonces, pues. ¿Las dos queríais ser desde pequeñas? Sí, juntas. ¿Y juntas? Sí. ¿Y esto lo habíais hablado desde pequeñas ya? Bueno, es que la anterior alcalde, cuando teníamos 13 años, pues una tarde pasamos por allí en agosto y nos dijo, están aquí las bandas de las reinas este año. Nos las puso y ya desde ese año queremos estar juntas. En 2013, exactamente. Sí. Yo no sé qué representa para vosotros ser reinas de Torrecilla. Como honor. A mí me hace mucha ilusión formar parte de las fiestas de esta manera. ¿Y cómo se vive? ¿Qué diferencia hay siendo la reina? ¿Qué diferencia? Hombre, hay que estar más pendiente de todos los preparativos, pero se vive bien, yo creo. Oye, ¿y sabéis que como tenéis que estar en todos los actos no podéis despistaros e iros a dormir en los actos reivindicativos? ¿Sabéis que es una responsabilidad? Sí, pero bueno, nosotras por lo menos siempre vamos dos años a misa, que esa ha sido la mayor preocupación de las reinas, entonces bueno, es levantarse un poco antes, tampoco. Bueno, bueno. Álvaro, yo no sé si estás contento del resultado del programa, la verdad es que has puesto ahí tu sello, el nuevo ímpetu, esa juventud. Pues la verdad que sí, que estoy bastante con... me gusta lo que he hecho, yo creo, lo que hemos logrado hacer el equipo. Porque al final, yo soy el concejal de festejos, pero tenemos una comisión que es increíble y la gente del pueblo que colabora... Yo la verdad que estoy muy contento. Si no hubiese tanta gente como está, no puede ser posible esto. Pero muy bien. Bueno, chicas, ¿vuestra peña es la misma? Sí. ¿Cuál es? Bebe más. Bebe más. Sí, sí. Anda, precito. Bueno, yo quiero que vosotras invitéis a toda la gente joven a que vaya a Torrecilla y que os acompañe a las fiestas. Bueno, pues yo digo a todos los de alrededor que se acerquen, que allí nadie les va a echar y que lo que nos pidan, que aunque ya en estos otros años si les hemos invitado, pues que vayan y que lo que quieran, les intentaremos ayudar o invitar o lo que quieran ellos. Bueno, pues me queda Pablo. Yo no sé si sois solidarios y sois unas peñas abiertas. Cuando viene la gente, vuestra peña pasa la peña, tómate lo que quieras. Por supuesto, a la peña nuestra están invitados tanto la gente joven como la gente mayor. Quien quiera puede, tiene un paso libre. Bueno, Pedro, un año más de fiestas, que salga todo bien. Muchas gracias. Y que todo lo que se ha programado salga, que acompañe el tiempo, que creo que sí que va a acompañar este año, por lo menos en temperatura, luego ya veremos, y que salga todas las fiestas bien. Te queda la invitación, que hagas extensiva la invitación a todo el mundo. Pues nada, hola, gracias por habernos invitado e invitar a toda la gente que nos acompañe durante estos días, que van a ser bien recibidos como siempre en Torrecilla y que allí no hay nadie forastero. Todos somos bien acogidos. Pues aquí estamos y para todos. Tienen un programa muy cargado y pueden acercarse a Torrecilla, que seguramente sean bien recibidos por todos estos chicos jóvenes y por toda la corporación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros.